Oye, ¿está todo lleno? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué es eso? Un pastel. Le ha traído la amiga de papá. ¿Tú sabías algo? Qué fuerte, ¿no? O sea, papá con novia. Es como raro, ¿no? Bueno, ¿qué? María, ¿dónde lo pongo? El pastel necesita nevera. María, el pastel. Cachita, ¿qué nos cuentas? Debe ser duro, ¿eh? Trabajar con enfermos de cáncer. Bueno, un poco sí, pero finalmente te acostumbras a todos. Pero tienes sus cosas buenas. ¿Y siempre acabas igual de bien con todos tus pacientes? No, solo con los más guapos. Claro, me imagino. No, solo con los más guapos. ¿Cuando que te haces? ¿Qué? ¿ walé找as todos los más guapos. ¿Cuáles un poco más guapos. ¿Cuáles te pongas como guapos.